Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez para darte la bienvenida a nuestra promoción de fin de año de sitios PHP y MySQL 2011. Este es un proyecto que consta de cuatro sitios web a desarrollar utilizando PHP, MySQL, Adobe Developer Toolbox y las librerías Adobe y PDO, PHP Data Objects. Bien, vamos a pasar a ver brevemente de qué consta esta oferta, desarrollo de un sitio corporativo con PHP, MySQL y GQuery. Desarrollo de un e-commerce en PHP, MySQL. Tercer sitio, desarrollo de un e-commerce totalmente generado con Dreamweaver, PHP, MySQL. Cuando hablo de e-commerce, hablo de tienda virtual. Y desarrollo de un sitio completo de anuncios en PHP, MySQL. Cibernauta, acá está brevemente una estructura del contenido de cada una de las ofertas. Aquí tienes desarrollo de un sitio corporativo con PHP, MySQL y GQuery. Usando Fireworks para diseñar la plantilla del sitio. Utilizando diseño tableless para la estructura del sitio web. GQuery para los efectos de Slideshow, Lightbox y Carrusel. Si eres un suscriptor a los boletines de Crash Express, te podrás dar cuenta que ya Adobe no va a sacar más Flash desde HTML5. Entonces quiere decir que GQuery va a quedar como el estándar para hacer los efectos tipo Flash. Además de que Flash no hace que Google reconozca tus sitios para colocarlo en los primeros lugares en lo que se conoce como búsqueda orgánica. Programando el sitio en PHP, uso de MySQL, contador de visitas, estructura del sidebar, estadística de post más visitados, sistema de búsqueda, formulario de contacto, validando campos con GQuery, creando niveles de acceso, módulo de mantenimiento, personalizando mensajes de errores, subir el sitio al servidor, exportar y configurar la base de datos y validar el sitio según las reglas de la W3C. Como dicen por allí que una imagen vale más que mil palabras y este proyecto comenzó en junio de 2011, quiero mostrarte los progresos que hemos hecho con 60 videos. Vamos aquí, vamos a navegador, librería digital, aquí tienes, aquí tienes el efecto de, como te muestra acá, el efecto de Slideshow. Es el efecto de Slideshow, es el efecto este. Luego, este es el efecto hover, normal, que conoce, aquí está el efecto Slideshow, ve que él va mostrando las imágenes con un intervalo de 10 segundos. Esto es algo que por lo general muchos diseñadores hacen en Flash, pero acá lo estamos haciendo con GQuery. Este es uno de los sitios que más tenemos adelantado, aquí tienes quienes somos, servicios, nuestros libros y contacto, el formulario de contacto. Entonces ya esto está operativo, tenemos por acá en la parte de quienes somos, tenemos el efecto de Lightbox. Tenemos también por acá, el inicio, ve que aquí está el efecto carrusel, pero no está finalizado. El video 60 no estaba finalizado, entonces seguiremos, ve que aquí va un botoncito, ya le está trayendo los datos de la base de datos. Lo que tengo que hacer ahora es recortar estas leyendas para que puedan salir con PHP. Puede hacer un tipo de leyenda acá para la ventana principal, para la noticia principal, para las 5 noticias siguientes, para los cursos que ves acá y para nuestros libros. Entonces aquí tenemos el área administrativos, le haces clic aquí y llama al sitio, haces promoción de tu sitio. Entonces ese es uno de los efectos también de el, como te muestra acá, de el Lightbox. Aquí tenemos el sitio que tengo que reestructurarlo, lo estoy traspasando a Wordpress, por eso es que no he vuelto a hacer videos gratuitos. Y me disculpas allí, esa no, debido a la inmensa carga de trabajo que tengo con estos cuatro proyectos, más el proyecto Delphi que tengo que finalizarlo antes de diciembre. O a finales de diciembre. Está finalizado, hay que editarlo. Bien, entonces esto es lo que hemos avanzado en lo que es la librería virtual. Vamos a cerrar acá y vamos a ver el otro contenido que tenemos por acá. Desarrollo de un e-commerce en PHP como SQL, modelado de datos con Power Designer, pruebas con ADB, registro de datos, clasificación de productos por categoría, criptografía de datos, que hasta aquí llegamos. Vamos ahora con la seguridad con 3SQL Injection, programar el carrito de compras para el usuario final, calculando los valores totales de la compra, conectar con PayPal para el cobro por este medio o por tarjeta de crédito, y generar la factura en PDF y enviarla por email. Este es el proyecto número 2. Vámonos al proyecto 2 para ver cómo va. Esta es la parte del inicio, estamos todavía en el panel administrativo, tenemos 40 videos desarrollados hasta este momento, pero ya aquí puedes ver que puedes ingresar, incluir un registro, modificar, eliminar, incluso acá le coloqué en los títulos que él pudiera organizar, ordenar, que él pudiera ordenar haciendo clic directamente en los encabezados. Bien, así igualmente sucede para los departamentos y para los usuarios, que son los que tenemos registrados hasta los momentos. ¿Sí? Entonces, suponte aquí, coloquemos M de Maturín o MA. Le damos acá y él nos busca todos los que tengan MA. Puedes hacerlo por búsqueda incremental o, como lo tengo en este caso, por los caracteres que contengan esa cadena, MA. Ve que si yo lo dejo vacío, le digo buscar y él vuelve otra vez y me muestra todo el listado, además de contarme cuántos registros tiene. Entonces, este es el panel administrativo, la parte que va a manejar el dueño del sitio para alimentar lo que va a ser al e-commerce final. ¿Ok? Esto está hecho con una librería que se llama ADODB. Software Libre. Bien. Seguimos entonces por acá. Breve contenido de la oferta 3. Desarrollo de un e-commerce totalmente generado con Dreamweaver, PHP y MySQL. Crear las tablas del sistema, registro de datos, listado de los diversos ítems del e-commerce, uso de triggers para validar formularios, iniciando el desarrollo usando Server Side Includes, navegando en la lista de productos, listado de productos en forma aleatoria, manejando ofertas, creando las opciones de pago, crear la página de login y registro con activación automática por email y generar la factura en PDF. Vamos a ver cómo quedó ese sitio hasta que vamos a comenzar a desarrollar la parte de los PDF. Aquí lo tienes, ¿no? Esta es la vista del usuario final. Entonces, aquí tenemos nuestro inicio, contacto. Aquí vemos que se abre el formulario de contacto. Enviamos un mensaje rellenándonos datos. Entonces, recuerda que todo esto está hecho con Dreamweaver, código generado por Dreamweaver. Me dice que hay las diferentes categorías. Yo las puedo colocar en la parte de lo que corresponde a la parte administrativa. Las puedo ingresar y él me la va a contar como una categoría más. Supongo, me voy a MP3 y MP4 y él me muestra aquí los registros. Yo lo puse que navegara de 3 en 3. Aquí está la barrita de navegación. Recuerda que todo esto está hecho con Dreamweaver. Aquí tenemos muy poco código PHP. Me dan los detalles. Entonces, aquí puedo ver el producto en su detalle. Y ve que aquí me dice, realice pagos con PayPal. Es rápido, gratis y seguro. Porque aquí le puse un botón de PayPal. Aquí está. Entonces, si yo le digo añadir al carro. Espera un momento. Él se comunica con PayPal y él me dice, mira, ve, your shopping cart. El ítem es el número 27, 45 dólares. Puedo continuar comprando. Ve, aquí está 45 dólares. Y me puedo venir, por ejemplo, aquí a las notebooks. Y le digo aquí en, puedo decirle comprar directamente. Vamos acá a detalles. Aquí tengo el notebook, 1999. Le doy a PayPal. Para que añade el carro. Y aquí la tengo. Yo puedo, desde el carro de PayPal, puedo remover. Puedo cambiar las cantidades. Suponte que no quiero comprar de uno a uno, sino quiero comprar tres. Le digo update. Y él me actualiza acá. Entonces, le digo checkout. O le hago clic y me manda directamente a PayPal. Pasamos de lo que es el código de nuestra página con lo que es la orden en sí. Entonces, me puedo conectar a PayPal o puedo darle aquí en, don't have a PayPal account. Es decir, no tengo una tarjeta o no tengo una cuenta PayPal. Entonces, por aquí puedes procesar los pagos colocando el número de la tarjeta de crédito, la fecha y el mes de vencimiento, los tres dígitos de verificación y los datos. Y aquí, los pagos son procesados por PayPal sin necesidad de entregar tus datos y sin tener una cuenta. El que tenga una cuenta, bueno, se conecta y hace el pago directamente. Entonces, ya te das cuenta cómo está desfinalizado esto, que solamente le falta explicarle los archivos PDF para generar una factura. ¿Ok? Bien. Cerramos acá. Y nos quedamos con el último proyecto, que es el breve contenido de la oferta 4. Diseñar la plantilla del sitio. Es un desarrollo de un sitio completo de anuncios en PHP, MySQL. Formateando cabeceras, pie de páginas, menúes y columnas laterales usando CSS. Página de login. Página de panel administrativo, que es el PHP Data Objects y cómo usarlo en el desarrollo de PHP. Sistema de conexión de usuarios en Dreamweaver en PHP. Validaciones de niveles de acceso. Página de contacto anti-spam. Desarrollo de la parte de anuncios. Desarrollo de la parte de anunciantes o clientes. Desarrollo de un sistema de soporte por medio de tickets y activando el sitio y subirlo al servidor de internet. Este proyecto es el más largo. Entonces, por ser el más largo, seguramente los otros proyectos finalizarán antes y me centraré a trabajar en esto. Pero ya esto está lo que era el layout principal. Esto se diseñó con un layout ya hecho para adelantar. El primer proyecto tuvimos que hacer layout con Fireworks. Pero aquí ya tenemos activado lo que es las categorías. ¿Verdad? Tenemos acá una barrita para navegar. De que todos estos efectos son con jQuery. ¿Ok? Este efecto hover y ese tipo. Aquí si le voy a dar anunciar. Él me llama directamente aquí a anunciar. Es decir, le hago clic acá y le hago clic aquí. Y eso está enlazado directamente, ¿no? Entonces aquí dice registrarse y anuncie. ¿Verdad? El proyecto se llama tuanuncio.com. Comprar o vender. Categoría del anuncio. Seleccionar ciudad. Producto específico. Todo esto va a ser dinámico. Utilizando jQuery. Contacto. Aquí está el formulario de contacto. Parecido al del primer proyecto. Pero bueno. Estos dos proyectos del 1 y del 4 se asemejan mucho. Ya que están desarrollados utilizando CSS y jQuery. Entonces, además de lo que es el lenguaje PHP, aquí se va a ver lo que es PDO. PHP Data Objects. Es uno de los proyectos más complejos. Y te digo, Cibernauta, que cuando finalices este proyecto va a costar el triple de tu inversión. Con toda seguridad. Además de que vas a poder hacer tu inversión en 10 meses por abonos. Cerramos acá. Vámonos acá. Y nos dice requisitos para tomar los cursos. Conocer PHP y MySQL básico e intermedio. Tener conceptos básicos sobre diseño tableware, CSS, desarrollo de sitio con Dreamweaver, CSS3, CSS4. Ve que esto yo te lo doy en los videos tutoriales gratuitos de JavierMartinez.net. Conexión a internet. Equipos con al menos 1 GB de memoria RAM. Se recomienda por lo menos unos 2. Y puntualidad con las cuotas. Ok. Entrega del material en videos. Se realizará la entrega de 10 videos por cada uno de los 4 módulos por mes. En total son 40 videos mensuales o más. En el caso de que el tiempo lo requiera. De igual forma al ser un curso en desarrollo. Se entregan 10 videos por semana para hacer un total de 40 videos mensuales. El participante debe remitir los ejercicios que vaya elaborando mensualmente. Costo de inversión. El costo total del curso. Aquí puse total nuevamente. Es de 670 dólares. De los 4 cursos. Es decir, el proyecto como tal. De los 4 sitios web. A ser cancelados en 10 cuotas de 67 dólares. Yo lo único que puedo garantizarte es. Que el sistema de anuncio. Cuando esté finalizado. Vale cerca de 2.000 dólares. Es decir, va a valer cerca de 3 veces más o más que de 3 veces más tu inversión. Entonces, esto, así le puse. Costo de inversión. Porque es una inversión. No es un gasto. No lo veas como un gasto. Velo como una inversión. Fecha de inscripción. Desde el martes 15 de noviembre de 2011. Hasta el miércoles 30 de octubre de 2011. El cupo está en convocatoria. En esta convocatoria es para sólo 20 participantes. Los primeros 10 videos se liberarán el viernes 2 de diciembre del 2011. Los participantes que no puedan inscribirse en esta oportunidad seguirán a la lista de videos gratuitos. Que tendrá un nuevo formato a partir del 2012. Mira, Cibernauta. Algo que quiero decirte acá es que muchas personas piensan. Que muchos colegas piensan. Que, bueno, como se inscribieron en videos gratuitos. Todo el material es gratuito. No hay material que es más profundo. Como este caso. Que no puede ser gratuito. Y es la forma de poder mantener mi trabajo. De poder mantenerme actualizado. Y de poder mantenerlo a ustedes al día también. Con el costo mínimo. Con el mínimo costo que puedan tener un video tutorial de estas características. En internet. ¿Ok? Entonces. Trata de verlo de esa manera. Muchos se molestan y se dan de baja. O que el que se da de baja. Se fue. Está en su libre derecho de hacerlo. Pero no puede ser que las personas piensen que todo es gratuito. Porque hay un canal en YouTube. Porque hay unos videos gratuitos. Hay 95 videos gratuitos. Aprecien el esfuerzo que se ha hecho por esos 95 videos. Y hagan una inversión para su formación. Ya que este proyecto de 4 sitios web va a tener su constancia de aprobación. Es decir, su diploma para cada uno de los 4 sitios. Al finalizar el proyecto. En 10 meses. Acá te dejo la dirección. Que ya te ha debido llegar en el correo. Voy a hacerte breve. Recuerda que la promoción para este curso es del martes 15-11. Hasta el miércoles 30-11. Es la última vez que estoy recibiendo transferencias por Western Union. Así que si no tienes tarjeta de crédito. Aprovecha esta promoción. Son 67 dólares. Ya luego a partir del año entrante no utilizo la plataforma Western Union. Porque voy a mirar los sitios. Así que si no tienes tarjeta de crédito. Tienes que aprovechar. Si resides en Venezuela. Bueno el costo es 450 bolívares por cuota mensual. Ok. Y para los colegas del exterior. Que tengan tarjeta de crédito. Ok. Entonces pueden hacerlo por Paypal. Aquí se suscriben. Se genera automáticamente. Un método de suscripción por 10 cuotas. Ok. O si no también pueden hacerlo por acá. Por Plimus. Hay mucha gente que no tiene cuenta de Paypal. Y les es engorroso. Bueno por aquí por Plimus. Vas y lo hacen. El pago de una vez. Directamente. Eso sí. Cuando hagas acá. El pago. Verdad. Aquí te dice condiciones de pago fraccionado. Información de la orden. Eh. Cuando vayas a hacer el pago. Rellena todos estos datos. Ok. Y utiliza esta opción solamente. Tarjeta de crédito online segura. No utilices. Ni la opción Paypal. Ni la opción teléfono. Ni la opción fax. Debido a que. Plimus. Es una plataforma. Intermedia. Entre tu tarjeta de crédito. Y. La. Plataforma como tal. La comisión. Me la cobran a mí. En este caso. A mí me cobran. 10% de esta comisión. Es decir. 6 dólares con 70. Y. Por acá. Por Paypal. Me cobran. Un 5% de comisión. Lógicamente. A mí me. Gustaría. Que las personas. Pudieran pagar por Paypal. Pero eso depende. De cada quien. Acá en Paypal. Por lo general. Hay que. Dejar los datos. Si no tienes cuenta. Para hacer este tipo. De. Transacciones. Entonces. En este caso. Yo preferiría. Que los colegas. Utilizaran el. Plimus. Los que. Tuvieran tarjeta de crédito. Los que ya conocen Paypal. Y no tienen ningún problema con Paypal. Bueno. Igualmente. Pueden hacerlo por acá. Solo que en este mes. Les estoy haciendo. Una alternativa distinta. Que es. Plimus. Porque. Ya lo he probado. En otros cursos. Y ha funcionado. Muy bien. Excelentemente bien. Ok. Por lo general. Estos cursos se activan. Cuando se hacen. Con tarjeta de crédito. Se activan. A las dos. O tres horas. Después de haber hecho. La cancelación. Bien. Sibirnauta. Espero que este video. Te haya servido. Y que puedas aprovechar. Esta oferta. Desde el martes. 11. 2011. Hasta el miércoles. 30. 11. 2011. Y. No dudes. En tomar acción. Cuanto antes. Sibirnauta. Recuerde. Que la persona. Extraordinaria. Es aquella. Que hace algo. Extra. Que la persona. Ordinaria. No hace. Ok. Recuerde. Que tienes un bono. A los primeros 20. Que tomen acción. Es decir. A los que llenen el cupo. De 20 personas. A final de año. Les voy a dar. Un bono. Que es el curso de programación. Con PHP. Y MSQL. Básico. Valorado en 35 dólares. Para que tengan los fundamentos. Y no te digas después. Oye. Mira. No conozco. PHP. Y MSQL. Porque lo que he visto. En los videos gratuitos. Es nada más. Lo generado por. Dreamweaver. No. Acá. Te voy a obsequiar. Ese curso. De 35 dólares. Y otro bono más. Ok. Ya te vas a dar cuenta. Cuál es. Ese. Otro bono. En caso. De que puedas. Realizar. Tu. Incripción. Sea. Por depósito bancario. Si resides en Venezuela. Por Western Union. Y. Por tarjeta de crédito. Utilizando. Ambas plataformas. Eso sí. Tienes que utilizar. Una de las dos. Ok. No las dos. Se sobreentiende. Un abrazo. Cibernauta. Gracias por tu tiempo. Espero que. Te sirva. Este material. Y lo veas. Siempre. Como una. Inversión. Y no. Como un gasto. Lo que me queda por decirte. Es desearte. Lo mejor. De aquí. A final de año. Voy a seguir comunicándome. Con los. Colegas. De acá. Hasta final de año. Porque. Voy a trabajar. Incluso. Hasta el 31. De diciembre. Y hasta el 1. De enero. Este trabajo. No termina. Ok. Y. Siempre voy a estar a la orden. Para cualquier consulta. Que tenga que ver. Con lo relacionado. Con. El material. Del curso. Un abrazo. Y nos veremos. En otra oportunidad.